Son 3 y no pueden los morro Lo estás agarrando con el sniper, pero con que? No, con balas normales Ya lo mataste otra vez Te necesito Rubik Mira que nivel son No se Son bancos Y uno es nivel 175, 81 No me mató Ya era hora Al que mataste ahorita era nivel 375 300 375 Otra vez la mataste Maldita sea Si, se puso en lugar si hace un fantasma ¿Dónde esta la guerra? En la playa, por la playa, en un barco No se puede poner organización 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 ¿Es eso que dice yate? ¿En la playa? Ajá, por el barco ¿En el yate o qué? Si, en el yate No, pero el yate de ellos ¿No? Si ¿A gusto que pueden activar? Bueno, que no saben Que pueden activar Invítate por tu organización Si, estoy en organización fantasma Eh... Ah bueno Pero no hay pedo Pero... Cuando a tu organización Le tienes que poner otro nombre Porque si no te van a wachar Que eres tú No hay pedo No, eso no No hay pedo Jajaja, mataron Oh... Pero ellos están en el barco En la playa O no están allá Ah, el mataron Je, ¡el maté! Están en el barco ¿Están en el barco o en la playa? En el barco O en el barco En la de esta Entonces los voy a atar con un francotirador desde aquí Es un monos panchados que pueden activar las armas del... ¿como se llama esto del hallazte? y no hombre, ahí no te pueden acercar tú ni siquiera en el barco si, ya va tarde no, pero ya aparezco dentro del barco, es que están en un... ¿como dice? obtén la... no sé qué... ay me... ya aparezco dentro del barco, ya estoy hasta aquí vente pa'l barco yo no puedo pegar a ningún barco ¿y tú como viste para llegar? pones la llama, la marchita aquí o qué? no, un helicóptero ah, ya lo mire, ya lo mire, ya lo mire, que me está matando madre, el pepo se lo está arribando y eso lo es tú contra ellos y el silo que dice? yo creo que está... no se ha conectado llego cansado al vato detrás ah, que seremanco ¿qué pasó ahí? ah, me mate ¿te llegaste o qué? no, ahorita voy estaba viendo ahí el silo que dice el pepo que se va a abandonar y eso es lo que es que era un rey a la peluera ¿de ser echado o qué? ah, me mato ¿como la ves, Rudy? sí la mermelada ya me expulsaron del barco ¿sí? sí no, pero se acabó el trabajo, Tepo ah, sí se acabó el trabajo